El ayuntamiento de Centro negó que exista un peligro inminente de colapso en los puentes a desnivel de Tabasco 2000, aseguró que aún soportan la carga vehicular, pero con la restricción del paso a las unidades pesadas de más de 5 toneladas. Es importante decir que no hay un peligro inminente en cuanto a los puentes. El titular de la SOTOP, Luis Armando Priego Ramos, estimó que de hacerse la rehabilitación en el puente de Tabasco 2000, trabajando de día y noche y sin lluvias, las reparaciones podrían terminarse en un mes. Priego Ramos insistió en que la responsabilidad es del ayuntamiento de Centro, ya que desde el año pasado se les dio aviso oportuno. El presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunieron ayer junto con sus gabinetes para iniciar formalmente las labores de transición gubernamental. El delegado del INAH, Juan Antonio Ferrer Aguilar, sostuvo que los restos óseos de individuos encontrados en una cueva en Puscatán, Tacotalpá, se presume que fueron parte de los ancestros de la humanidad que entraron por el Estrecho de Bering para colonizar América. El Estrecho de Bering se congeló y por ahí pasaron hombres que venían de Asia. Ferrer Aguilar confirmó que será el delegado regional de Centro tras una invitación que le hizo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel nos invitó a ser parte de la Cuarta Transformación de México. En el marco del 60 aniversario de Telereportaje y en reconocimiento a su trayectoria como comunicador, habitantes del fraccionamiento Carlos Pellicer inauguraron la escuela telesecundaria de dicho lugar con el nombre del licenciado Jesús Antonio Sivilla Zurica.